Viaje, ok, y se los damos en 3, 2, 1, tiempo Hoy sin ningún libertinaje, pues me importa un pleno Es el personaje que me llevo Viajo con libertinaje, pero tú ni cagando te llevas los viajes que me pego Yo me pegaría un viaje de sueño Obviamente, porque el mundo es bello, pero me iré otra galaxia Porque si soy bello, porque el mundo donde vivo creo que me quedó pequeño No te quedó pequeño, te fuiste al este Aunque te cueste, te vas porque no te quieren en este El viaje puede ser de un ente, pero no es para cualquier ente que no es el este Que no es el este, te trabaste, te traje demasiadas rimas para que observes el paisaje Yo hoy en día me voy a pegar un viaje con parlante y micro Porque los carreros no pagamos pasaje Yo me voy desde el carreo, yo también le he dicho, yo también me recurseo Tú no lo sabes porque el viaje que te pegas es muy feo No todos los sueños provienen de Morfeo Pregúntale, a ver si el bro te contesta de la misma manera Y juro que no, me voy a ir a China y le diré a la muralla Porque creo que ella no es más grande que yo Es más grande que tú Te vas a estampar cuando quieras irte de Perú y te topes con Trump Imagínate la trampa te voy a dar Pero eso es un mensaje que en una botella vas a encontrar Si yo me tomo con Trump sería el Mitch Trump Él piensa como yo y no es por cinismo Ahí no hay egoísmo ¡Viva Donald Trump! ¡Fuera el socialismo! ¡Tiempo! Ok, jurados, a mi derecha Demencia, a mi izquierda Caper Necesitamos veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica unánime Arranca Demencia, termina Caper 4x4, 3 salidas, libre ¡Mátense! ¡Dale, José! ¡A la mierda! ¡José! 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 ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Todos a la joceneta! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Tú me la mano por José! ¡Dale, José! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Vamos, José! ¡Gritan todos los días! ¡Esta relación me parece como arpía! Recuerda, José, hoy en día Que para ti hay un Dios que te va a preñar, María ¡Preñas a María! Yo la consumo, si la quemo queda todavía ¡Mátense! Ni cabando pecaría Tú tienes la manzana y te la dio tu tía Entonces se equivocaron y necesitas ayuda Porque la verdad estoy escruda Yo soy poético como Neruda No debería ser José, debería ser Judas ¡Dale! Tú no eres Judas, aunque te levas el key Te puedo dar monedas de free Pero no vas a entender lo que te clavará en el beat Desgraciadamente para eso no nací ¡Dale! Dame monedas de free porque yo soy cantante De Free Fire yo busco diamantes ¡Dale! Para matarte como grande Recuerda que la única moneda es la que me dan por ser cantante Oye hermano, que te puedo hablar de mi vida en freestyle Si es lo que hay, siempre ando por ahí jugando legalized Yo juego Hunter con Strike ¡Tiempo! Jurados, benedicto entre Demencia y José A la cuenta de 3, 2, 1 ¡José, manos! ¡José, José, José, José!